El Espíritu Santo 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 ¡Gracias! 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 Morena, en donde nadie te ve asalada, por haber ido a explicar, Morena, Antes de empezar la ciega asalada, Antes de empezar la ciega asalada, Cuando al fin te llorarás, Morena. ¡Bravo! 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 Ay, la de Pilar, padre, ay, mi querida, mi hermano. Que la fiera ya murió, nadie le teme a la fiera, que la fiera ya murió. Y al revólver una sigla, un valiente lavador, un valiente lavador. Y al revólver una sigla, un valiente lavador, un valiente lavador, un valiente lavador. Muy pa'lante. ¿Vienes? ¿Vienes? Gracias. 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 La primera subida de escenario será Laura Martínez Estupiñá, reina de la juventud, acompañada de Joan Icar Ortega. Un fuerte aplauso para ella. Gracias. 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 Soy reina. Soy reina. Y tengo el gran honor de representar a los baldealurfanos y a las baldealurfanas ausentes. Gracias. Aquellos que no están. Y que ya nunca estarán. Gracias a ellos nos llevan las tradiciones y la esencia de este pueblo. También represento a todos a los que alguna vez nos han llamado forasteos. Esos que no viven aquí. Pero que a pesar de ello, y aun viniendo poco, solo algunos quienes son más salteados, nos sentimos tan del pobre como los que viven aquí durante todo el año. Ya que ser o no ser de este pueblo no marca la partida de nacimiento, sino que es más bien un sentimiento. Entre estas estrechas calles he bailado y he vivido más que en cualquier otro sitio. Entre los habitantes de la de Aborfa se encuentran mi familia. Y no solo de la de Sala, sino también la familia que le tenemos. Todos vosotros tenéis de este sitio un lugar donde sentirse con mi casa. Ya sea por un simple saludo por la calle o ya sea porque algunos de vosotros invadís mi casa cada vez que ven. Por eso, aun aun que mi casa esté en Barcelona, mi hogar está en Valdeador. Que por muy lejos que nos vayamos o por mucho tiempo que pasemos sin venir, siempre nos recordamos con alegría. Y siempre intentamos volver. Por último, quería dar unas gracias a mi madre Susana por ayudarme y aconsejarme siempre. Y por estar a mi lado cuando nadie vacía y sobre todo por creer en mí. A mi padre Ángel por querer a este pueblo tanto como yo y ayudarme a confiar en mí misma un poquito más. A mi hermana Sandra por apoyarme siempre y por ser todo lo que quiera ser algún día. A mis tíos y primos por su presencia y por su presencia hoy aquí. Y en especial a mi tía Angelita por hacer que hoy me sienta una auténtica batona. A mi yaya Orea por traerme a este pueblo y enseñarme todas las costumbres y tradiciones que le acompañan. Y por hacerme reír cada vez que la veía. Y a mi yaya José que aunque no te conocí, siento que a través de historias y recuerdos siempre has estado a mi lado. A mis amigos y amigas por sacarme una sonrisa y hacer que mis ganas de volver a este pueblo crezcan año tras año. Pero sobre todo, quería darles las gracias a todos vosotros. Valdagorpanas y Valdagorpanos por hacer que este pueblo sea un lugar único y especial. Así que creo que solo me queda lo que se puede decir. Lleva a los quintos y ¡Viva Valdagorpa! Te alcanza a todos vosotros papas se va a decir. Cuando se mueve la alarga del n defiende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!